¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a B-Style. En el vídeo de hoy seguimos con los vídeos en las tiendas. Ya sabéis que todos los días estoy subiendo un vídeo para ver las novedades de verano que hay en las tiendas. ¡Que sí! Por fin se acerca el verano, mi época favorita para todo. Para el clima, para la ropa, vacaciones... Estoy muy contenta. Los días anteriores ya he estado subiendo vídeos de otras tiendas. No os los podéis perder, os los voy a dejar todos aquí debajo en la cajita de información. Y hoy toca visitar Primark. Así que bueno, os dejo con el vídeo. ¡Nos vamos de tiendas! Empezamos. Os quiero pedir disculpas si notáis mi voz un poquito rara. La verdad es que me he despertado así afónica. He esperado un rato y no hay manera, así que lo siento. Pero bueno, obviamente no os podía dejar sin vídeo, así que perdonad este detalle. Estoy en la búsqueda de una falda vaquera blanca normal y no hay manera, de verdad, que no hay manera en ninguna tienda. Por ejemplo, aquí dije, ¡ay mira lo mejor! No, son shorts. Solo encuentro pantalones. Si encontráis alguna o sabéis alguna en alguna tienda que tampoco sea muy, muy pegada de tubo en blanco así vaquero, os lo agradecería muchísimo si me mandarais el link. Y aquí dije, ¡ah, falda! No, pantalón también. En Primark ahora mismo hay este apartado de partes de arriba como camisetas de manga corta blusitas por 8 euros, 6 euros, 5 euros, en este rango de precio que está genial. Diseños preciosos de colores en blanco. Tenéis muchísimo donde escoger. Este, por ejemplo, en blanco con el bordado suizo que está tan en tendencia, no puede ser más bonito. Este era un pelín más caro, 10 euros, pero la mayoría costaban o 6 o 8. Este también me gustó mucho. Este no puede ser más yo, por favor. Este dije, ¡venga, me lo pruebo! Porque es que pone mi nombre. Pero de verdad que había muchísimo donde escoger. Apartado, un poquito más colorido. Había, por ejemplo, ese top fucsia, así con el nido de abeja que me parece muy cómodo. Este vestido de estampado tan llamativo, así tropical. Este para playa, situaciones así, me parece bastante cómodo. ¿Qué más, qué más? Bolsitos de rafia, muchísimos. Que ya sabemos que a la que se acerca verano, estos bolsos siempre vuelven. También en amarillo, verde, muchísimos colores potentes que ya sabemos que está tan en tendencia. Y nos vamos al apartado más veraneo de todos, que son los bikinis, toallas de playa, accesorios de playa. Me encantan. Este gorrito, por 5 euros, me pareció muy interesante porque se puede doblar y es perfecto para viajar. Esto me gusta porque cuando me voy de viaje, por ejemplo, en avión, si todo es así, te digo, ¿cómo me llevo yo mis gorros? Pues ese es perfecto. Mirad, tenéis un montón de bolsas para la playa, toallas, muchísimos complementos donde escoger. Bastante bien de precio y que creo que eran bastante bonitos. Y lo más importante, bikinis a 5 euros. Partes de arriba 2,5, partes de abajo también. Había, por ejemplo, estos modelos de aquí. Los que suelen ser baratitos, por lo general suelen ser en colores lisos, pero es en tono coral, me pareció precioso. También tenéis muchos en negro, negro con blanco. Es una combinación que había muchísimos modelos. Por aquí algunos bañadores también. Este gran arte no me puede parecer más bonito. Sandalias, estas costaban 7 euros. Apartado blanco que había bikinis y también ropa de playa. Mirad, por ejemplo, este conjunto de top y falda tan monos. Son bastante transparentes, son más pensados para la playa, no tanto para vestir desde mi punto de vista. Más apartado combinación blanco con negro que os he dicho que estaba llenito. A mí el negro para bikinis no me encanta. Prefiero colores más llamativos como este de aquí. Este es estampado tie-dye y también cuesta 5 euros. Dos y medio la de arriba, dos y medio la de abajo. Así en un tono naranjita es precioso. Y este de crochet también me llamó muchísimo la atención. Apartado rosita empolvado. Me gusta mucho este tono de rosa porque dentro de que es rosa, tiene como un subtono marrón. Que lo hace bastante elegante desde mi punto de vista, no sé qué pensaréis. Pero si preferís un rosa más clásico, también tenéis este de aquí. Lo mismo, este conjunto también lo veo más para la playa porque es muy calado y no tenía forro. Muy, muy, muy bonito. Y tenéis el bikini exactamente del mismo color. Podéis ir todas conjuntaditas de rosa. Me pareció bastante bonito. Este rosita también costaba 5 euros. Y los que no cuestan 5 euros tampoco son carísimos. Normalmente la parte de arriba a lo mejor 5 y la de abajo también. O 6 y 6 o 7 y 5. El precio más o menos es este rango. Por aquí os muestro un poquito más accesorios para playa, piscina, etc. Las gafas de sol había diseños preciosos, la verdad. Mirad, aquí os muestro un poquito en general. Y me llamó la atención que pone que son categoría 3. Que representa que categoría 3 es bastante buena. Pero por 3 euros. No sé. Dejadme en comentarios qué opináis de estas gafas de sol. Yo hasta ahora solo las usaba más como para postureo. Pero siendo categoría 3, no sé. Mirad este bikini en coral con el detalle de las cuerdas. No puede ser más bonito. Este como tiene aros, como un poco más trabajado. Sí que costaba un poco más. 9 euros. Pero la braguita 5. Y por aquí os muestro más diseños. Mirad qué bonito y elegante este bañador en blanco. Y aquí me encantó este vestido. Lo que es el tejido en sí. El patrón no tanto. Pero mirad los detalles. Las borlas. El pequeño hilo de luret dorado que tiene a lo largo de todo el vestido. Es muy bohemio. Y Vicenco me llamó muchísimo la atención. Hombre, a lo mejor con un cinturón podría quedar bien. Ay, me lo tendría que haber probado. También este otro estilo de aquí. También para la playa. En rose gold o oro rosa. Por 15 euros. Bastante bonito. Y estos pantalones me encantaron. Sabéis que estoy en la búsqueda de un pantalón largo o calado para la playa. Así que este nos lo vamos a probar luego. A ver qué tal queda. Y bueno, nos vamos para este apartado de aquí. Tie-dye. Súper colorido. Mirad, riñoneras. Había de todo. Ropa de deporte. Camisetas, chándal, vestidos. Así, bastante informal todo en este apartado. También había zapatillas. Estas en concreto costaban 6 euros. Está bastante bien de precio. Por aquí os muestro un poquito en general los looks que llevan los maniquís. Así os podéis hacer una idea de cómo queda puesto más o menos. Y este conjunto de chándal, la verdad, me pareció bastante mono. No es muy de mi estilo, pero el estampado en sí, los colores, pues me parecieron bastante bonitos, la verdad. ¿Qué pensáis? Nos vamos arriba a la primera planta. Y aquí sí que había ya más ropa, un poquito más formal. No todo tan de verano, de playa, etcétera, sino más para vestir. Había, como en todas las tiendas ahora mismo, americanas de lino. Que bueno, creo que van a durar bastante poquito porque dentro de nada ya no pensaremos tanto en chaquetas. Y os muestro por aquí algunas blusas, shorts, pantalones que habían en este apartado. Veis que este es más para usar en el día a día en verano. Lo que os digo, más de vestir, no tan de playa. Por ejemplo, este vestido tropical, pero en blanco y negro. Así no es tan llamativo por 16 euros. Estos pantalones blancos, un cinturón, también dije que monos, fresquitos para verano. También me los voy a probar. Había también en tejido satinado, que es otra de las tendencias de esta nueva temporada. Y estos costaban 17. Os muestro un poco por aquí en el maniquí cómo le quedan. Con un top a juego también, por si os gusta el conjunto entero. Vestiditos frescos para verano. Este por 9 euros. Un clásico en blanco y negro, que esto te saca de cualquiera puro un día a cualquiera. Y también bolsitos de rafia. Estos están en toda la tienda. Mirad qué monas las mochilitas. Me gustaron bastante. Había este conjunto de traje en amarillo. Bastante bonito, la verdad. A ver, no para todo el mundo, porque era un poquito arriesgado con los cuadritos y tal. Y muchos vestiditos en blanco. Que este es un clásico de todos los veranos, que no puede faltar. Y a mí personalmente me gusta bastante. Como por ejemplo, este de aquí. Que es un mono por 14 euros. Había también este otro apartado, que sobre todo predominaba el tono khaki, verde militar. Os muestro por ejemplo este top de aquí, con el fruncido, por solo 7 euros. Bastante bonito. También había faldas midi, como esta plisada con los botones delanteros. Otras gafas de sol que me encantaron fueron estas de aquí. Bastante originales, así en beige. Me pareció un color clarito bastante bonito para verano. Seguimos con el apartado para cositas de la casa, decoración, etc. Me encantó ese jarroncito que hay allí. Veis, ahora os voy a mostrar el precio. Era como mármol, no sé, una cosa muy bonita. 12 euros. Y sin duda me encantaron las velas. Hay ahora mismo en Primark una de velas preciosas. Mirad, esta de aquí pesaba un montón. Era de muy buena calidad. Y solo costaba 5 euros, así que genial. Y aquí había muchísimas más toallas para playa y piscina. Esta rosita de rayas me encantó. Mirad qué bonita con los flecos. Y por dentro sí que tenía toalla, toalla. Y luego había más de estas estilo clásicas, de las de siempre. Estas creo que costaban 12 euros. La que me gustó, 8. Es que está muy bien de precio. Estas 12 porque la verdad es que eran gorditas, gruesas, de muy muy buena calidad. Estas que son en color liso. Si no recuerdo mal, costaban 5 euros. Así que muy bien. Y luego había otras que me gustaban muchísimo. Y es que tienen estampados preciosos por 8 euros. Me gusta que pongan aquí la foto para poder ver entero bien el estampado. Os las voy mostrando por aquí. Había muchos colores y muchos diseños diferentes. Mirad, muy muy chulas. Este verde era como tropical. Muy bonitas todas. 8 euros. Es que está genial de precio. Del apartado ropa interior. Os muestro solo lo que más me gustó porque si no este vídeo sería eterno. Me encantaron estos bralettes con el culota conjunto de encaje. El conjunto entero 6 euros. Está genial de precio. Muy 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 bonito. Y muchos colores donde escoger. Bastante veraniegos. Y pijamas. Que me encantan los pijamas de Primark. Siempre tienen un montón de diseños donde escoger. Muy 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 chulos. Este rosa con las líneas verticales. Me recuerda como Victoria's Secret. Me gustó bastante. También me llamó la atención este diseño de los limones. Muy mono. Es que a mí en los pijamas, como no suelo vestir con dibujitos o cosas así. No son mis favoritos. Luego con los pijamas lo doy todo. Me encanta llevarlo súper locos. Mirad, este qué mono si os vais a casar. Bright to be. Mirad qué bonito. Por 8 euros. Está genial. Si sois novias, id a por él. Y este de la Barbie. Me encantó. Y es que de niña era niña de jugar con Barbies total. Sin duda mis muñecas favoritas. Y bueno, ahora nos vamos a la parte de abajo del todo. A ver los accesorios y ya al probador. Mirad, os muestro un poquito los neceseres. Que también es una de mis cosas favoritas sin duda de Primark. Este de lentejuelas me encantó. Por solo 5 euros no puede ser más bonito. Pero Beatriz, tienes muchos. Venga. Y luego lo que sí que quería renovar es este neceser que viene en pack de 3. Es que esto es ideal para la playa o la piscina. En el grande a lo mejor si te quieres cambiar la ropa interior puedes poner dentro el bikini mojado. Y así no mojas como toda la toalla y todo lo demás. Me compré este. Este me pareció muy bonito. Así como con el degradador rosa brillante. Y esto es una bolsa para el bikini. Que muchas veces vas a comer y me lo quiero quitar. Odio tener el bikini mojado debajo. Y lo guardo dentro de esta bolsita que es impermeable. Amantes del maquillaje os encantará este maletín. Es un neceser ideal para viajar. Si os queréis llevar todo vuestro maquillaje por solo 8 euros. Tenía apartado para las brochas. Un montón de compartimentos. Había totalmente. Además es transparente. Así que realmente podemos ver bien donde está nuestro maquillaje. Ese que estamos buscando. Con el borde holográfico me pareció increíble este maletín. Esta bolsa de la playa también me gustó muchísimo. Con las lentejuelas doradas. Y me encanta que tenga cremallera. Porque no sé. Me siento como más segura. Cuando es tan abierto. A veces digo. Ay, que el móvil y tal está muy accesible. Me encantan que tengan las cremalleras. Y había muchos diseños. Os muestro así un poquito en general. Este me llamó muchísimo la atención. Que te viene ya con la esterilla incorporada. Mirad. Y había la verdad diseños muy, muy, muy bonitos. Este por ejemplo 14 euros. También de cremallera. Súper importante. Y las chanclas. Bueno, habían las típicas de siempre. Pero estas me llamaron mucho la atención. Porque eran chanclas. Pero medio chanclas. Medio sandalias. Y eran súper bonitas. Por ejemplo, estas con el encaje. Mirad. No pueden ser más chulas. Además estaban bastante bien de precio. 5 euros. Había otros diseños. Como podéis ver. De lunares. De rayas. Si sois más clásicas. Las típicas de un euro en mil colores. Siempre están disponibles. Y bueno. Son divertidas. Porque a lo mejor. Al ser tan económicas. Las podéis combinar con los diferentes colores de vuestros bikinis. Y para que el vídeo no sea muy largo. Os muestro un poquito en general las sandalias. Porque es que hay tantas cosas en Primark. Que es bastante difícil poderlo mostrar todo. Todo muy bien. Nos vamos al probador. Y me hacía muchísima ilusión probarme este de aquí de crochet. Si. Ya tengo alergias raras por aquí. Bueno. Ya sabéis que de vez en cuando me salen cosas así. A ver. Sé que no es como súper bonito de enseñar con la ropa interior debajo el bikini. No se aprecia tan bien. Pero obviamente no me lo voy a probar sin ropa interior debajo. Así que bueno. Perdonadme por eso. Deciros. Este bikini. La parte de abajo. Es como de cortina. Podéis decidir si lo queréis como más fruncido. Más pequeñito. O más grande. Veis que como que corre la tela. Yo lo llevo lo más grande posible. Porque deciros que no es muy grande. Grande que digamos. La parte de abajo talla pequeña. Y la de arriba también. Porque. Yo tengo la talla 85C. Y me he tenido que coger la 44. Para que cubra bastante. Porque si no. Eso. Tened en cuenta que si lo queréis. Talla pequeño. Pijamas. Los pijamas de primar tallan grandes. A mí me gusta que los pijamas queden sueltos. Sanchitos. Que no sean apretados. Y el año pasado sin probar. Me compré uno de la talla S. Y error. Era enorme. Se me caía. Yo me he cogido la XS. Y mirad lo grande que es. Quiero decir. Mirad. Que aunque sea XS. Ellos ya cuentan que es un pijama. Y para que te quede anchito y cómodo. Así que cogeos vuestra de ahí habitual. El diseño de Barbie. No puede ser más bonito. Y me encanta que sea así de manga corta. El diseño que tiene de botones. Me gusta muchísimo. Este se tenía que venir a casa. Sí. Os adelanto que me lo compré. Este top cuesta 8 euros. Y me lo tenía que probar porque no puede ser más yo. Me encanta porque es fruncido. Tiene un forro en la parte de delante. Pero en la espalda no. Así que es una manera de darle un toque sexy a nuestro look. Porque es totalmente transparente. Y se ve la espalda. Pero sin ser nada muy exagerado. Es un poco sexy pero elegante a la vez. Y este me hubiese gustado más probarme la talla XS. No la doble XS. Porque a ver. Me quedaba bien pero un poquito estrecho. Si hubiese venido la XS a lo mejor me lo hubiese comprado. Y estos pantalones fueron fail. Siento que me quedan muy grandes de aquí arriba en la zona de la cadera. Y luego no me gusta que en la zona de tobillos sean más ajustados. Me hubiese gustado que fueran como pata de elefante. Que en la parte del final fueran anchas también. Estos costaban 13 euros. Y no. No me encantaron. El top 8. Y estos tampoco. De verdad que tengo una maldición con estos pantalones calados. No encuentro ninguna tienda ni unos que me queden. Es que ¿qué le pasa aquí en la cadera? Tienen como un pico muy raro. No sé. No sé. Nada favorecedores la verdad. Me quedan enormes. Y es una XS en la zona de la cintura. Y mirad aquí. Aquí tienen un alien. Un algo raro. Y aunque le intente apretar el cinturón. No. No. En cambio este otro top sí. También es de este apartado de tops. Que os digo que si no tenéis. Es que para el día a día son ideales. Y están muy económicos. Tenía goma. Muy cómodo. Tenía estampado floral. Que es mi favorito. En rojo. Pero bueno. Que tenéis muchos diseños. Este costaba 8 euros. Esta es XS y me quedan mejor. Este me iba más cómodo que el otro. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. ¿Qué os ha parecido la ropa que me he probado? Dejádmelo todo en comentarios. Así que bueno. Ya sabéis que mañana habrá otro video. Suscríbete a mi canal. Que es totalmente gratis. Y la verdad que me apoyas muchísimo con este simple gesto. Así que bueno. Si te ha gustado este video. Como siempre. Dame un like. Y nos vemos mañana. Muy prontito. En el próximo video. Un beso enorme. Adiós.